Hola, soy Luis Diego Solórzano. Quisiera presentarte 13 Lunas, un disco compacto con canciones originales y poesías de poetas costarricenses y del peruano César Vallejo. El arreglista y director musical del disco es Alonso Torres, ganador de un premio ACAM a lo mejor de la música en 2014. 13 Lunas tiene influencias muy variadas, desde música celta y árabe, al chiquichiqui caribeño, pasando por una rumba, una ranchera, un ruxito suave y, por supuesto, un tambito costarricense. Participan algunos de los mejores músicos del país, entre ellos Gabriel Gutiérrez, Felipe Contreras, Roberto Víquez, Juan Carlos Espinosa, Francisco Morales, Ricardo Fonseca, Saba Alaví y la extraordinaria María Pretis en el piano. Además, tuve el honor de grabar Muerte Mía, un poema original de De Bravo con Keren Rodríguez, María Pretis, Adrián Goizueta y Manuel Monestel cantando todos a capela. Lo estamos grabando en el estudio Musitica de Carlos Pipo Chávez, ganador de varios premios nacionales e internacionales y productor de los discos de las Sinfónicas Nacional y de Heredia. Estamos a punto de iniciar la filmación de un videoclip con el cineasta Andrés Heindenright. Este videoclip, junto a un kit de prensa y, por supuesto, las canciones, serán parte del disco 13 Lunas. El disco se presentará el 11 de noviembre en el Teatro Eugene O'Neill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Por eso quisiera invitarte a comprar, en preventa, tanto el disco como las entradas para el concierto. Ambas tienen un precio de preventa de tan solo 5.000 colones cada una. Adquirirlas es muy fácil. Tan solo llámame al 8883-6555 para ponernos de acuerdo. Gracias por apoyar la música y los artistas nacionales. Espero tu llamada. 8883-6555. Luis Diego Solorzano. Se levanta temerosa Deshiervando de silencio las palabras Una mujer salvaje Corre desbocada Por el despeñadero de mis labios Una mujer valiente Que se atreve A mirar Su pasado Sin culpa Una mujer De luna y sol Me invita a la fiesta De su libertad Una mujer De tierra y fuego Aprende el secreto Del amor De la fiesta De la fiesta Gracias por ver el video